Bueno, buenos días. Están revisando el tema de la presentación, pero para aprovechar el tema del tiempo, acabamos un poquito atrasado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Guillermo Gómez, trabajo en el Departamento de Gestión y Prevención del Instituto Nacional de Seguros. Me acompaña la doctora de Ángela Esquivel, quien es la que lidera ese departamento. Damos servicios a empresas, pero principalmente en el tema de prevención de accidentes laborales. Por ahí también tenemos otros servicios en evaluaciones. Entonces, pues nos invitaron ahí con una presentación para ese tema de las buenas formas de trabajo. Nos unimos pues a las felicitaciones, ¿verdad? A la Universidad Técnica por ese esfuerzo a través de los años, ¿verdad? Para lograr ese aporte en el tema de la prevención de los accidentes laborales, la prevención en la formación de profesionales en su grupo personal. Entonces, nos unimos a esa felicitación. El tema es las nuevas formas de trabajo. Creo que Manuel lo dijo muy claro, ¿verdad? En el sentido de que hablamos de nuevas formas de trabajo y nos vamos a los accidentes y son las ocupaciones más tradicionales, ¿verdad? O podríamos hablar de las nuevas formas de trabajo, pero le recuerdo que nos citamos el tema de la prevención, ¿verdad? Y podría encontrarme con ocupaciones como esa de freelancer, ¿verdad? Que desarrollo páginas web para gente y me contrata en India, Pakistán, o de cualquier lado, ¿verdad? Y tuvo un accidente, ¿qué le pasó? Se cayó. Tengo caída. Lo más antiguo, tal vez. Entonces, también, no hay que perdernos en eso, ¿verdad? Sí, preparé la presentación basada en un artículo de la OIT, también un poquito de la experiencia que hemos acumulado en la licita de empresas para compartir. Y casi que, pues, de lo más valioso que creo que es lo que vamos a compartir, pues, un poco esos retos que tenemos como profesionales, ¿verdad? Esos retos que tenemos como profesionales para afrontar ese tema de la gestión de la salud ocupacional en las nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, hablábamos de este tema de las nuevas formas de trabajo, y buscando un poco como introducción. Estamos en el marco de los 100 años de la OIT, ¿verdad? La OIT está cumpliendo 100 años, la OIT es un organismo que está accediendo a las Naciones Unidas, y promueve o busca el mejoramiento de las condiciones laborales. En un artículo que encontré por ahí, en La Nación, de la periodista Ivania Varela, que se llama Costa Rica un siglo atrás, en la parte laboral, ella señalaba que las ocupaciones de hace 100 años en nuestro país eran albañiles, carpinteros, sastras, panaderos, militares, empleados públicos, maestros, tenedores de libros, abogados, médicos, autoridades eclesiásticas. En el caso de mujeres, jefas de hogar, una actividad laboral, lo reconozco. Y en Estados congresos, lavanderas, cosimeras, niñeras. Actividades tal vez que han pareado mucho, ¿verdad? A las que tal vez ahorita queremos puestos que queremos obtener, o trabajos, pues estamos en este momento laboral. La foto es en reseña a una manifestación de sindicatos de zapateros. Muchos de los logros que se establecieron al inicio en cuanto a seguridad social fue por gremios de zapateros. Yo creo que ahora más bien andamos buscando dónde hay un zapatero, ¿verdad? Cuesta encontrarlo. Igualmente, la OIT ha desarrollado dos programas en el marco del trabajo de frente. Un programa de 20 años, llamado Focus, en el cual es el Safe Work, trabajo seguro. Y va ligado principalmente a aplicar una política y unos programas de prevención y de protección eficazes. Implicar también el fortalecimiento de las inspecciones del trabajo. El programa se centrará fundamentalmente en las ocupaciones peligrosas. En ese momento, el programa de la OIT iba enfocado a este tema de ocupaciones peligrosas. 20 años después, no estamos hablando de ocupaciones peligrosas, porque sabemos que estamos en los factores de riesgo que pueden ser manifestados y causar incluso la muerte de un trabajador. Pero hablamos de nuevas formas de trabajo. Igualmente, la OIT, Organización de Naciones Unidas, señala los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si, permite 17 objetivos, verá, entre ellos hay muchos desde la parte ambiental, ok, pero recalco el 8 y el 3. Vean el 8 que dice, trabajo decente y crecimiento propio. O sea, muchas de las agendas a nivel de gobiernos, instituciones, corporaciones deben estar orientadas en este objetivo. Y el 3 que habla de salud y bienestar. Objetivo 8, objetivo 3. Entonces vean que bonito también la oportunidad que tenemos como profesionales en el tema de la salud de aportar a estos dos links en el tema de la producción de accidentes laborales. Y bueno, ya Emanuel nos hablaba del perfil de la carrera y el perfil del tema ambiental, como también podemos aportar a otros objetivos de esa agenda del desarrollo sostenible. Siento primero como los retos de la prevención en este marco, en ese marco de las nuevas formas de trabajo. Las comunidades de trabajo, ya lo voy a explicar un poquito más. El tema de la movilidad, que es un tema bueno. El tema de la movilidad es un reto que estamos teniendo. Los avances tecnológicos, los perfiles de riesgo creo que se están quedando limitados. Y aquí también hay un tema. La prevención tiene la necesidad de dar soluciones incluso antes de marcos regulatorios. Eso es una verdad. En este momento hay una actividad dentro de su movilidad, de los servicios que usted pide en transporte por medio de una aplicación y lo lleva de un punto a otro, ¿cierto? Y todavía en la asamblea creo que hasta este año se hizo la presentación de un proyecto para la regulación de esa actividad. Escuchábamos en la mañana sobre los últimos dos años, la aplicación de las guías del teletrabajo, cuando es una actividad que se desarrolla desde hace unos años. Entonces la prevención tiene una necesidad. Casi la prevención va como hermana remela del trabajo. En el momento que el trabajo aparece la prevención tiene que ir ahí. Y no puede esperar de un marco regulatorio. En el sentido de que hay que hacer prevención. Comunidades de trabajo. Tal vez tradicionalmente era muy sencillo agrupar comunidades, grupos de trabajadores, que entonces como grupo de trabajadores tenían elementos comunes, factores de riesgo comunes, y desde ahí incluso la gestión de prevención se podía facilitar. Ahora hablamos mucho de que somos idles, las nuevas formas de trabajo que tienen este tema. Hablaba por ejemplo de freelancer que desarrolla páginas web y que incluso puede ser que no tenga compañeros de trabajo. Estas aplicaciones de transporte que le dicen que usted es una empresa en usted mismo, usted decide si trabaja o no trabaja, las horas que quiera trabajar. El emprendedurismo, no lo catalogo como algo malo, pero sí hay que reflexionar en el sentido de que el emprendedor muchas veces está todo. Emprender es una acción que tiene todo un mérito. Muchos emprendedores de formas artesanales que ya no van, que han crecido, o personas que desarrollan una idea dentro de una actividad comercial o de trabajo, y los llamamos emprendedores, y a veces emprender no es fácil. Y si les hablamos de cargos sociales, si les hablamos de inversión en prevención, el emprendedor también lo piensa y dice, todavía no estoy para eso. No me salen los números. Entonces, ¿esa dinámica qué hace? Que nos individualizamos. Entonces, ¿cómo conocer los factores de riesgo de una persona que no comparte con otras, con otros? ¿O cómo gestionamos el riesgo? Cuando no tenemos esas fuerzas de cohesión, digamos que las tenemos en una empresa, y entonces en una empresa nos podemos convocar a una capacitación, o en una empresa nos podemos tomar una medida y un apropiado procedimiento que se despegue por parte de todos los trabajadores, eso dificulta la prevención. Los avances en tecnología, los avances tecnológicos, aumentan la disponibilidad del colaborador. Creo que muchos de ustedes tienen el teléfono disponible para que los llamen de una empresa. ¿Cierto? Invadiendo espacios casi que sacados. El espacio de la familia, ¿sí o no? El espacio del almuerzo, sacradísimo, etc. ¿Cierto? Ya no se sabe que es casa, que es trabajo. La vida personal, la vida laboral, ya no se sabe que es él. Y peor cuando usted se acuesta pensando en el trabajo. Puede pasar, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Entonces, vean cómo. La tecnología ha permitido que usted necesite a esto, ¿verdad? Que las 24 horas del día usted esté casi que ligado a un factor del trabajo. Los perfiles limitados, se insiste hasta la sociedad, ¿verdad? De que son seres integrales, totalmente, ¿cierto? Pero la hora de hacer una evaluación del perfil de riesgo, nada más evaluamos a la persona como trabajador colaborador. ¿Ok? Entonces, los factores personales los dejamos un lado, ¿no? Porque eso no es parte de él. Pero entonces, ¿qué pasa con esa evaluación integrante de la persona? Entonces, los perfiles de riesgo se vuelven limitados. ¿Ok? Este lo pongo por lo siguiente. Y, como les dije, en ocasiones visitamos empresas y hemos reconocido hasta aquí que el tema de los accidentes de tránsito nos está afectando en dos momentos, ¿cierto? Ya los compañeros del INSS compartieron una estadística, el tema de la movilidad, cómo ha incrementado, ¿verdad? Este es el tema de mayor presencia de tránsito. Y en ocasiones visito empresas y les pregunto, ¿el tema de los accidentes de tránsito lo tienen identificado? Sí, claro, lo tengo en el mapa de riesgos para verlo. Y le sacan este mar. Ahí está. El riesgo eléctrico, el riesgo químico, el riesgo este. Y los accidentes, ¡pah! Pone que este. Ah, ok. Listo. ¿Verdad? Y entonces, le agrego el tema que nos llama y nos dice ¿y usted no tiene una charlita? Parece que eso. ¿Verdad? Y una charlita como ¿de qué? Dí, 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 dí. Le damos a los conductores para que no choquen más. Les arreglamos una charla que tiene una duración de dos horas, pero pensamos que dos horas es un tiempo que no le cambia mucho a la gente de su labor. ¿Usted cree que en dos horas usted va a corregir hábitos y conductas de una persona y puede ser que el tema no sean los trabajadores, puede ser que el tema sea las normas de contratación o incluso a quienes estamos contratando para conducir. Pero entonces, este tema de los accidentes de tránsito lo reducimos en esto y el perfil se nos vuelve sumamente limitado. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos si el factor de riesgo es por atropeño, por cuneteo, porque son vehículos de gran tamaño, ¿verdad? Por factores de riesgo de fatiga que se están quedando dormidos, por factores de riesgo de desconocimiento de la edificación de tránsito, por factores de riesgo mecánico, que no se sabe cómo funciona el vehículo, ¿verdad? Porque la inspección del estado óptimo de las unidades no se hace. Y entonces, existe una serie de factores alrededor que si nos quedamos solo con este dibujito no los identificamos. Y entonces, ahí donde año por año damos una charlita para que vengan residentes y los accidentes no van. ¿Ok? Entonces, los perfiles de riesgo se tienen que enriquecer. El tema movilidad, completamente, ¿verdad? Este, lo vemos con el tema de las aplicaciones. Aquí, recogí esta estadística y les digo que en marzo, ¿verdad? El mes de marzo que acaba de pasar, estamos en abril, tuvimos 52 personas fallecidas por accidentes se tratan. Si nos devolvemos, abril 2017, nos superó un pulgo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen que en abril cómo vamos a salir? ¿Más o menos? ¿Más? ¿Alguien dice menos? No, para todos más. ¿Digo menos? Ah, no. Semana Santa ayuda ahí al repunte de eso. ¿Vieron alguna excedencia de Semana Santa? ¿Son abogados? ¿Ni por tele? ¿No? Por el partido. Este, yo siempre lo sigo, ¿verdad? Entonces, en las charlas que doy, les pregunto, ¿no? Como el fin de semana siempre vemos, creo que en las noticias del Dorín, un resumen de todos los fallecidos por accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Es más, el resumen de fallecidos por accidentes de tránsito dura más que el de los goles de la liga. Yo se los he dicho porque no saben quién es la liga, ¿verdad? Pero, ok, el tema de la movilidad definitivamente es un tema que tenemos central y como un tema de factor de riesgo y yo le digo gracias a colegas, a compañeros que muy probablemente en ese momento las empresas están buscando algo con perfil para prevenir accidentes de tránsito porque los accidentes laborales ya no tiene alguien o ya no tiene por decirlo a ser controlado, ok, tenemos empresas con grandes flotas vehiculares, ok, tenemos no solo empresas, actividades con el tema de la movilidad, el transporte colaborativo sin trenos, es un artículo que extraje del diario El País, SPAL, donde dice que en España representa el 1.4 del Producto Interno en el tema de transporte de personas de esa forma colaborativa, ok, en Costa Rica en la revista SUMA se dice que esa empresa de la aplicación da trabajo a 122.000 familias, siendo así lo que es la empresa más grande, pero no, 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 lo identifico y son, vean, 122.000 familias, no sé, como si se llama unidades, 122.000 con un factor de riesgo, ¿cierto? Accidentes de tránsito, que estamos viendo que es sumamente relevante por la cantidad de fallecidos que se están dando y le estamos entrando a la prevención, no, ¿por qué? Porque no los tenemos tal vez articulados en un grupo donde una empresa diga, estos son todos mis colaboradores y me preocupan los accidentes de tránsito, no, aquí hago el comentario, ¿verdad? Con, con, con el, las palabras generales de Manuel, de que el trabajador debe entender que el principal responsable de cuidar de su salud es él, ¿cierto? Entonces, vean, el gran reto que tenemos en esto, en estas nuevas formas de trabajo, de que la persona que se dedica a esa actividad entienda que el cuidarse y que la prevención depende también de él, ¿ok? El tema de eso, ¿verdad? Las múltiples para las plataformas y, si, ¿verdad? Eso también. Sí. Yo solo me puedo pensar, pero ahora cuando alguien ordena el tema de la comida y si vive en una cuesta, el chaval que le llega a entregar la comida no debe llegar a tener un buen humor, ¿verdad? Exactamente. ¿Por dónde empezar? Entonces, tenemos esos retos. ¿Estamos? Tenemos esos retos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ok? Definitivamente, pues, la formación a niveles superiores, el uso de los datos, ya vamos a hablar un poquito de eso, incorporar la tecnología, la producción, la innovación, ampliar la misión de los perfiles de riesgo. Formación a niveles superiores. País está lejos de bajar la tasa de mortalidad en accidentes. Esto lo dijo un experto holandés en el tema de seguridad vial. ¿Ok? Y dentro del artículo que puede buscar resalto lo siguiente. Pregunta, ¿tienen profesionales verdaderamente calificados en seguridad vial en todas las instituciones? ¿La seguridad vial es una materia en una universidad? ¿No? Es un reto que se tiene. Entonces, tenemos temas complicados, ¿verdad? y no hacemos el esfuerzo para entrar en ese tema. ¿Ok? Bueno, también mencionaba algo el tema de los datos. Que se manejen datos más amplios y claros con respecto a los accidentados en las calles que incluyan no solamente los muertos sino también los lesionados. Eso me introduce a lo siguiente, el tema de datos. Datos, 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 datos. ¿Ok? A ver, se habla mucho de Big Data, minería de datos. ¿Ok? Esta es la minita que lo que trata de decir es que en 60 segundos todo lo que está pasando en 60 segundos aparecen 60 nuevos blogs en 60 segundos 168 millones de correos son enviados en 60 segundos hay 194 mil búsquedas ¿verdad? en Google hay 1700 descargas este ¿cuántas consultas se harán? ¿verdad? ¿cuántas personas en este momento estarán consultando cuál es la ruta más rápida para llegar para ir de la UTR a Grecia a San José todo ese tipo de cosas ¿cierto? es datos que se generan los datos se generan existe una este una experiencia Google en una ocasión hizo una como un site de la aplicación o diseñó para registrar los datos de una gripe ¿ok? se llama Google Flu Trend o por ahí entonces las personas registraban ahí datos de este tema de gripe entonces empezaban a decir si habían tenido síntomas empezaban a alimentar esta esta site ¿ok? empezó a recibir tal cantidad de datos ¿ok? que por los estados y países en donde se estaban reportando empezó a generar datos predictivos de en cuáles estados iban a aparecer brotes de gripe ¿ok? el tema de los datos no sé si alguna vez han buscado algo en Facebook y cuando se da cuenta le empiezan a aparecer anuncios de eso que usted buscó están usando el tema de los datos ¿ok? ese es el tema pero para temas comerciales eso está disparado pero para temas preventivos se puede hacer uso también ¿ok? entonces ¿cuántas personas podrían llenar la aplicación o hacer una consulta sobre su estado de salud? personas cuando vimos en tema de este problemas cardiovasculares ¿verdad? es algo que es de lo principalmente que afecta todo este tema de los datos es el análisis para ordenar esos datos y tomar decisiones sobre esos datos ¿ok? eso es todo un tema que deberíamos conocer como profesionales de salud ocupacional el análisis de los datos ¿ok? la obtención del dato la calidad de ese dato ¿ok? la prevención como algoritmo ¿ok? entonces busca, coge y disfruta ¿verdad? esto es lo que les hablaba de que usted es una aplicación para pedir una comida ¿cierto? y tan sencillo como 1, 2 y 3 y la aplicación cuando usted la utiliza busca y le dice no sé cuál es el restaurante más cercano o le hace un análisis del precio si usted quiere una pizza de la pizza más barata ¿verdad? porque tiene ellos sus algoritmos y hasta calcula bueno cuál es el muchacho que está más cerca para que le vaya a entregar eso que usted pidió y analiza todos esos temas ¿cierto? ¿ok? si yo encuentro también aplicaciones donde me pueden analizar digamos y que si yo recorro tanta distancia estoy haciendo un esfuerzo metabólico de tanto o que o la temperatura del día y el esfuerzo que estoy haciendo el tema de hidratación es fundamental y me puede decir cuánto debería estar hidratando ¿verdad? incluso unas que pueden usted no sé tener algunos sensores a su cuerpo y saber cuál es la respuesta fisiológica que usted está teniendo ¿ok? entonces si las podemos unir ¿qué pasa? de que yo puedo evaluar si el japonés ¿verdad? está teniendo tal vez una jornada demasiado exhausta donde debería lanzarle un indicador de que para un momento usted se está esforzando demasiado estar un factor de riesgo que se llama incluso hidratación por la temperatura que estamos recibiendo en la aplicación la prevención como un algoritmo más ¿ok? donde no solamente se calcule la ruta más rápida que le calcule la ruta más segura ¿ok? donde yo pueda registrar los datos de todos los colaboradores datos desde el punto de vista no sé presión arterial peso ¿verdad? todo ese tema de dimensiones de la grasa abdominal y el sacado incluso un cálculo de factores de riesgo de cierta población dentro de la empresa ¿ok? entonces vean como es claro eso el japonés podría estar bien contento ¿verdad? la innovación no tener miedo a crear y eso sí es algo que no importa ¿verdad? eh desde que usted lo propone en una empresa el miedo a que un gerente le diga que no ¿sí? ¿verdad? ok el miedo también nosotros mismos que la innovación tiene que ser el diseño de un cohete espacial el diseño tiene que ser de un de un cubículo o un vehículo que le alerte si usted va a chocar y que entonces el vehículo se detenga se ponga en pie y se devuelva a su casa eso sí es innovación la innovación está en las cosas sencillas en los pequeños pasos de hecho dentro de metodologías de innovación una práctica que se hace dentro de una metodología llamada design team es que todas esas ideas primero usted las desecha y se vaya a quedar con las ideas más sencillitas y a partir de esa idea sencilla empiece a crear ok ¿por qué? porque si las nuevas formas de trabajo nos presentan nuevos retos tal vez no podemos solucionarlo con los conocimientos tradicionales con las formas tradicionales de esa prevención tenemos que ver cómo podemos innovar en ese centro metodologías de innovación principios de prevención eh recuerdo una empresa una vez que me dijo mire si le he hablado bajando el tema de los accidentes de tránsito dentro de las instalaciones ¿y cómo lo hizo? eh una metodología de un semáforo yo dispusé un semáforo a la empresa ¿verdad? pero eso no es muy innovador que yo veo semáforos por todo lado no, no, no es una metodología de un semáforo porque en fin es decir este si la empresa se dedicó a establecer los factores de riesgo de un atropello una máquina pero teníamos maneras pudieran atropellar o tocar o golpear o pensar a una persona y empezó a establecer que si el riesgo por ejemplo entre la persona y la máquina existía era no si había una distancia que lo separara era amarillo y si entre la persona y la máquina existía una manera era verde una vida ¿ok? y empezó a identificar los puestos y se dio cuenta que había puestos una cera donde venían vagonetas y las personas iban al comedor en la evaluación de riesgos me salía incluso con rojo con la cercanía y entonces al poner una baranda ¿verdad? una separación física lo convertía en un riesgo verde ¿verdad? entonces es que sencillo sencillísimo y vean como es una ligera mejora ¿en qué? en la identificación y en la evaluación de los riesgos ¿ok? desde el punto de vista atrás los perfiles de riesgo más amplios una evaluación 360 de ver al trabajador como persona ¿verdad? preguntarse un poquito sobre sus ocupaciones sus actividades sus características personales más enriquecido más diverso un poco ahí más cercano a lo completo sabiendo que de lo completo puede ser que no se alcance ¿verdad? pero si hay que hacer ese esfuerzo estos perfiles de riesgo basados en las personas encontraron los factores de riesgo relacionados a la persona como un todo ¿ok? a veces tenemos una situación ya con esto voy finalizando un ejemplo la enfermedad renal crónica la exposición al estrés térmico ¿ok? muchas veces la discusión es si la atienden o no la atienden el índice yo creo que esa no debería ser la discusión la discusión es la prevención ¿verdad? como prevenir entonces tenemos personas que padecen de esa enfermedad que nunca han trabajado por ejemplo en la cama pero son de la zona y se han expuesto y tienen las características o actividades de este tipo ¿verdad? la prevención tiene ese reto de como lograr prevenir que esta persona no sufre esa enfermedad siendo un plano laboral y siendo en un plano no laboral porque el trabajador por encima el trabajador es persona ¿no? persona trabajador pero también persona padre familia esposa esposo entonces la evaluación de riesgos también tiene que llevar a eso ¿qué acciones desarrolla esa persona fuera de la empresa? puede ser que la empresa lo cuida pero ahí se juega tres mejengas el sábado y el domingo nos hidrata bien consume alcohol y entonces la evaluación de riesgo que yo le hago se convierte en muy limitada porque desconozco estos otros factores que pueden repercutir en esta enfermedad entonces los perfiles de riesgo tienen que ser más amplios eso es un poquito lo que les traía dentro de este espacio que no quise alargarlo más creo que no hay un espacio de preguntas y tenemos todavía una presentación más entonces de mi parte les agradezco el tiempo por lo escucharon y nuevamente felicidades a la UTEMI y al Roberto por ese esfuerzo la UTEMI